Tener tu boca a boca debe ser ilegal Ya he besado a otras pero no es igual No siento la magia, sensación irreal Solo tú me contagias y no puedo parar Debe ser ilegal Debe ser ilegal Debe ser ilegal Tener tu boca a boca debe ser ilegal Ya he besado a otras pero no es igual No siento la magia, sensación irreal Solo tú me contagias y no puedo parar Parar, 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 parar Parar, 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 parar Debe ser ilegal Debe ser ilegal Debe ser ilegal Y no puedo parar, 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 ilegal